Muy buenas noches, bienvenidos a 8 Magazine León, martes 19 de septiembre. ¿Tú crees que aguantarás? Lo intentaré, lo intentaré. ¿Seguro? Sí. Ha estado, ayer os lo dije, todo este fin de semana malita, en la cama, reposando. Y hoy ha dicho, pues hoy me atrevo a estar con todos los telespectadores. Porque claro, comenzamos, ayer comenzamos la nueva temporada, Patri. Y yo me lo perdí. Es que yo me lo perdí, mira que lo estuvimos hablando la semana pasada. Tenemos que empezar juntas, a tope, con todas las novedades. Y cojo yo y me pongo mala, es que... Bueno, pero es normal, porque ha sido un verano de lo más intenso, también un comienzo de programación de la 8 de León, muy intensa. Y al final el cuerpo... Se resiente. Se resiente y te ha llamado la atención y ha dicho, para un segundo que yo me voy a quedar en la cama. Descansa un poco. Si a mitad del programa Patricia desaparece, es que el cuerpo le ha vuelto a tocar, a picar. Titi, Patricia, que estoy un poquito... Me ha dicho, vete a la cama, anda guapa. Bueno, esta noche vamos a hablarles de muchas cosas. Por cierto, tenemos varios reportajes pendientes. Luego se lo contamos, La Bañeza, Villares... Después se lo contaremos al finalizar el programa. No los vamos a emitir hoy, los vamos a emitir durante toda esta semana. Porque hoy tenemos otros asuntos de los que hablarles. Entonces, ¿quieren o queréis ser modelos o azafatos o azafatas? Bueno, pues la agencia CPI esta noche nos lo va a contar porque ya está abierto el plazo de matrícula. Bueno, la agencia CPI, ellos se tienen que cuidar muchísimo. También nuestros chicos de la cultural y deportiva leonesa. Yo me tengo que cuidar ellos también. ¿Y ellos cómo lo van a hacer? Bueno, pues vuelven a firmar convenio con Más que Bio y Biover, que son los que se van a encargar durante toda esta temporada de mantener todas sus articulaciones y los tendones bien a punto, para que no les falle. Quien no nos va a fallar será María Jesús Soto, la economista. Ayer presentó su tercer libro de Economía, Mis primeras elecciones, Sector público y sistemas de gobierno. Y también nos habló de la fundación de reciente creación. Esta noche estará con nosotros y hablaremos de todo esto con ella. Y también tenemos que ver un reportaje, uno además de todos los que acabas de comentar y que se los iremos recordando a lo largo de toda la noche, porque durante todo este verano en el centro de Alzheimer de León se han desarrollado actividades al aire libre, un poco para salir de la rutina del día a día. Todas esas actividades que normalmente se celebran en las aulas se las han llevado al aire libre, a su terraza. Y para cerrar vamos a correr una carrera de leyenda, gracias a Leyenda del Páramo. Nosotros, ya me comentáis compañeros, que tenemos un cebo muy bonito. Ah, es que, vale, con motivo de Alzheimer León del reportaje tenemos este cebo, que nosotros le llamamos cebo. Vean, vean. Es una mejoría, claro que sí, están más contentos, ¿no? La actividad cambia, después hoy salimos a la terraza o no salimos, ¿no? Después cuando hacen un poquitín de aire también te dicen que vamos para adentro, que estamos mejor, ¿no? La verdad es que vengo contenta, ¿eh? Es el primer año que vengo, pero estoy contenta. Bien. Me gusta esto además. Yo estoy muy contenta. Al principio lloré, pero ahora no quiero faltar. Qué buena pinta tiene ese reportaje. Dentro de unos instantes lo vamos a ver. Y como decía, vamos a cerrar con la primera carrera Leyenda del Páramo. Unos cuantos corredores se fueron a Valdebimbre para correr entre viñedos. Todo esto y mucho más esta noche, aquí en Noche Magazine León. ¿Estás bien? Sí. De momento sí. Vale, vale. Hasta ahora. Podemos seguir. Pues ya estamos aquí en Noche Magazine León, comenzando esta semana una nueva temporada de este programa que os acompaña de lunes a viernes, cada noche, para que estéis al tanto de las cosas que suceden en nuestra provincia. ¿Te has dado cuenta que hemos cambiado el vinilo este de aquí gracias a Graficasquearte? Cierto, lo vi, lo vi. Sí que es cierto que lo vi ayer desde casa, pero no falta ninguna. Todas nuestras redes sociales hay puestas para que nos sigan sin necesidad de que lo estemos repitiendo, que lo tienen ahí todo más que bien puesto. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar fuerte porque tenemos que irnos a un supermercado ecológico, Patricia. Nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta Másquebio para estar más fuertes que nunca porque nuestros chicos de la cultural y deportiva leonesa se vuelven a confiar en el comercado Másquebio, también en sus productos de Biover, para poder dar el 100% de sí mismos. Esto ya saben que nunca garantiza los mismos o mejores resultados, pero sí que es una buena ayuda. Así que vamos a ver este reportaje. Luego te llamo a ti. Venga, dale. Hemos venido a Másquebio porque este año vuelve a repetir como patrocinador de la cultural y deportiva leonesa. Así que vamos a ver qué nos tienen preparado. Bueno, Víctor, ¿qué te ha parecido? Bien, es un sabor normal, la verdad que no es desagradable, al revés, es agradable y bueno, ya estamos un poco acostumbrados a ello. Estos productos sí que te ayudan como complemento a esa dieta que tenemos. ¿Has probado alguno más o es el primero que pruebas? Sí, he probado el VitaSyl ahora, la verdad que es un buen constituyente, un bien regenerador y la verdad que estos zumos tienen muy buena pinta, así que los hemos probado también el año pasado, ya los tomábamos a una vez y es básicamente como tomar un zumo natural. ¿Después del enredamiento es lo que tomáis o en qué momento del día? No, en tal caso el VitaSyl se toma una vez al día, es como un taponín, el taponín que lo tapa y lo tomamos una vez al día y ya está. ¿Y los demás zumos? ¿Al desayuno? Sí, al desayuno, hay diferentes sabores, diferentes frutas y dependiendo de lo que más te guste te lo tomas como si fuera para el desayuno, un zumo de naranja y es igual. Bueno Ignacio, ¿por qué habéis decidido no otra vez volver a colaborar con Biover y con Más que Bio? Pues la verdad es que estamos encantados con la colaboración con Biover, que comenzamos el año pasado. Está funcionando realmente de una forma sensacional. Biover es una empresa comprometida con el proyecto de La Cultural. Creo que estamos sabiendo trabajar juntos de una forma muy eficaz. Biover es una empresa ambiciosa, con ganas de crecer, con ganas de demostrar los productos que tiene y lo que está innovando. Yo creo que La Cultural está sirviendo de una plataforma muy interesante para ellos y por lo tanto yo creo que la colaboración está siendo un refuerzo mutuo tanto del proyecto de La Cultural como del proyecto de Biover. ¿Por qué tienen que no estar conscientes de que tienen que cuidarse? Bueno la verdad es que además de que Biover es una empresa que está siendo un socio muy comprometido con la cultural, adicionalmente el tipo de productos y el ámbito de actuación de una empresa como Biover encaja perfecto con la actividad de un club como nosotros en el que obviamente la nutrición, la comida sana y los productos de comillas que también ayudan a tener un buen rendimiento en el campo es algo sensacional, es decir, es algo que encaja perfectamente con nuestra actividad. Nosotros estamos convencidos de que es importante no solamente para la práctica del deporte sino para tener una vida saludable, el hacer un buen uso y conocer este tipo de productos que voy a ver por en el mercado y por nuestra parte pues estamos también encantados de que nos ayuden en lo que es nuestro día a día deportivo. Bueno Iván, ¿qué te está pareciendo el producto de Vitasil? Bien, la verdad que ya desde el año pasado lo tomábamos y bueno es algo que para nuestro rendimiento deportivo que es de alta exigencia, bueno pues al final todos estos productos nos vienen genial porque tenemos un rendimiento muy alto y un trabajo diario que es muy importante con viajes muy largos, con competiciones muy difíciles y bueno todos estos productos la verdad que nos ayudan en el día a día. También has probado los zumos que hemos visto también antes, ¿qué te parecen? Bien, igual, estamos hablando de productos la verdad que muy beneficiosos para el cuervo para llevar una vida saludable, para llevar una vida sana y son productos que al final están exentos de azúcares de todos estos productos que al final, bueno, están muy buenos pero son bastante malos y la verdad que te ofrecen un aporte nutritivo que son genial y la verdad para nosotros, por lo que te he dicho antes llevamos una vida muy sana, muy saludable y estos productos de tanto Vitasil como los zumos nos vienen genial para nuestro día a día. Bueno, ¿tú cómo cuidas tu alimentación? Bueno, al final tenemos un rendimiento tan alto que bueno, tenemos bastantes nutricionistas, ¿no? Llevamos el tema de la comida, bueno, pues a todos nos gusta pasarnos y nos gusta el chocolate y nos gustan los excesos pero tenemos que tener un control y bueno, pues la verdad que yo pues mucha fruta, mucha verdura, mucha proteína y de vez en cuando si puedo comer un poquito de chocolate sí que me pasa. No Juan, ¿por qué es tan importante el producto de Biover para los jugadores? Bueno, nosotros el producto que aportamos de una forma diaria a todos los jugadores es un silicio y el silicio lo que hace es un producto natural que procede de los vegetales y que con él se consigue que se asimilen otros nutrientes y que su propia dieta y los suplementos que ellos puedan utilizar habitualmente sean más eficaces, o sea, realmente va a mejorar de alguna manera sus rendimientos. Nosotros tenemos una patente de un silicio que es único en el mercado y que permite precisamente eso, que el colágeno, los minerales, las vitaminas, cualquier otro nutriente sea bien aprovechado por el organismo. Yo el Vitasil, es como se llama este silicio, se toma un taponcito que es una medida de 30 centímetros cúbicos que ya tiene la botella y se toma todos los días en la mañana y sirve como un suplemento para ayudar a eso, a asimilar mejor y a que podamos disponer mejor de los nutrientes que están en nuestra dieta. ¿Qué sabor tiene? Muy agradable, para mí. Me recordaba antes Ignacio, por ejemplo, que lo estuvo probando, que puede recordar algo lácteo, tal vez, de fondo, ¿no? Es un sabor natural, suave, ligero y se toma perfectamente por cualquier persona. Iván, ¿qué esperas de este año de la cultural? Espero que sea un año bonito para el jugador, para la afición, para la Ciudad de León, para vosotros. Todos tenemos que ser una pequeña familia, tenemos que salir favorecidos de todo esto que es la segunda división, que nos va a repercutir a León, lo va a poner en el mapa de España, en el mapa de Europa y en todos lados y espero que sea un año bueno, como te he dicho, para todos y mantenernos, lo primero, y a partir de ahí, ¿por qué no soñar con algo bonito para la ciudad? ¿Qué esperas de la cultural este año? Bueno, pues espero lo que todos queremos, que es la permanencia y a partir de ahí ya veremos, pero en principio es la permanencia y conseguir esos 50 puntos que sean lo más rápido posible. Ya lo han escuchado, Másquería ofrece comida ecológica y alimentos saludables, por eso ayuda a los deportistas, en concreto a los jugadores de la cultural. Bueno, pues ahí nos quedan esos consejos, seguiremos visitando este supermercado ecológico en numerosas ocasiones, iremos Patricio y yo seguro, y antes te decía que tienes que ir allí porque con lo débil que estás ahora, claro, por si ustedes se han incorporado tarde, Patricio ha estado el fin de semana y ayer malita y hoy ha dicho, Emma, hoy te acompaña, madre mía, estás helada, estás muy fría. Son las defensas, pero estoy bien, estoy bien, que no se alarme nada. Vamos a continuar con el programa, oye, ¿alguna vez te has planteado, tú que eres alta, guapa, tienes porte, te, en fin... Me vas a sacar los colores, al final. Pues hoy es lo que necesitas, ya que estás blanquita. ¿Alguna vez te has planteado ser modelo o azafata? No sé. Pues te diré que azafata tuve la oportunidad de trabajar una vez en mi vida y me lo pasé fenomenal, pero no es algo que me disguste a mí, es que me gustan mucho esas cosas, lo que pasa es que no... me falta mi material con el que trabajar. No te vayas, que yo te quiero aquí conmigo, no te vayas por si acaso, a ver si... Porque si estáis pensando en ser modelos o azafatas o azafatos, tenéis la oportunidad, comienza el curso en la agencia CPI, vamos a hablar de ello. Amparo Blanco, muy buenas noches. Buenas, chicas. Bueno, ya se abre de nuevo el plazo para este curso, para la gente, los jóvenes que quieran ser modelos, tanto chicos como chicas, y también azafatas o azafatos, ojo, desde los más pequeños a los más mayores, ¿no? Sí, así es. Otro año más, pasa el tiempo y aquí seguimos y no nos damos cuenta, pero sí, realmente, pues empezamos ahora en octubre, te espero cuando quieras, ¿eh? Y lo que acabas de decir, hombre, realmente para pequeñitos vamos haciendo algún taller, espodáicamente, no es como el curso de modelo que está un poco enfocado ya, pues bueno, para, bueno, pues ya un poquito para gente que pueda desfilar ya, pues, de adulto, no como modelo infantil. Bueno, la gente desde casa seguro que dice, modelo, eso es dar cuatro pasos hacia adelante, cuatro pasos hacia detrás, pero al final hay que aprender muchísimas más cosas, imagino que los cursos engloben una serie de habilidades, ¿no?, que hay que desarrollar. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco es andar, porque andar sabemos todos, más o menos, unos mejor que otros, pero bueno, se trata de saber andar en pasarela, se trata de saber interpretar los estilos que llevas, se trata un poco de, bueno, aparte de saber posar para cualquier editorial o reportajes de moda, también, bueno, aprender a maquillarte, buscar tu estilo, bueno, un poco poder hacerte autónoma a la hora de poder trabajar como modelo si algún día alguien sigue por ese camino, es decir, aunque luego probablemente cuando uno se hace profesional con mayúsculas, realmente la peluquería, todas esas cosas no le hace falta porque ya las tiene, ya se las ponen a su servicio, pero bueno, en otros sitios pues es necesario que una modelo o un modelo sepa sacarse todo el partido necesario y arreglarse para el perfil que requiere la ocasión. Cuéntanos, ¿cómo se va a desarrollar el curso? ¿Cuántos meses va a durar? ¿Cuánta gente? No sé si hay un plazo limitado. Empezamos ahora en octubre, es como el curso escolar, ¿quién dice, no? Empezamos en octubre, acabamos en junio, son dos horas, o sea, parece que es mucho, pero bueno, realmente lo nuestro son dos horas semanales, con lo cual, pues bueno, pero sí que lo vamos desarrollando eso en todos los meses, como si fuera un curso escolar, vamos a decirlo así. Y lo dicho, el plazo de inscripción pues está abierto prácticamente hasta el mismo día, que empecemos, que será a principios de octubre, creo que es el lunes, día 2, una cosa así, es que no se ha dado muy bien el calendario, y nada más, o sea, en cuanto al grupo, pues bueno, normalmente solemos tener grupos reducidos que no suelen ser más de 10 personas. ¿Las clases son en la agencia, en República Argentina? Sí. ¿Las hacéis ahí todas las clases? Sí. ¿Se desarrollan ahí? Bueno, todas, todas, siempre hay alguna cosa que damos fuera, por ejemplo, las clases de fotografía, bueno, pues podemos dar alguna cosa, pero poquito, porque al final necesitas iluminación, bueno, de esto saben más los fotógrafos que yo, pero bueno, es necesario a lo mejor cosas que en el interior no tenemos. ¿Cuáles son los profesores que van a impartir este curso? ¿Quiénes son? Pues mira, estamos en ello, hombre, normalmente sigue la gente, siguen los que estaban el año pasado, pasa de la Lola a una modelo, Victoria, fotografía la daba Virginia Aguaro, maquillaje, ay, me pillas ahora, pero bueno, me va a matar, porque es Leo la que lo gestiona, pero bueno, es una de las maquilladas de Mac. Leo, una cosita, es que claro, has dejado Amparo aquí sola, y tú Leo tendrías que estar aquí también, porque si tú eres la que gestionas todo esto, acompáñanos un día, un tirón de orejas que le viene bien, ¿eh? Sí, 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 y aparte, que te queremos mucho. Y que luego yo soy muy despistada para todo lo que son nombres y demás, es que son muchas cosas, a lo largo del año tenéis tantas cosas que desarrollar, tantos eventos, tantos cursos, hemos prácticamente terminado el curso de presentador de televisión, y locutor de radio, es decir, que desde la agencia CPI ya habéis sacado muchas cosas, y imagínate si tuvieras todas aquí metidas, pues ya directamente te enterramos, ¿no? Voy reseteando, entonces es lo que me pasa, que a veces reseteo más de la cuenta, pero sí, bueno, sí, gracias a Dios, claro, no solamente tenemos varias, bueno, varias actividades, algunas relacionadas con la moda, otras, me dices tú, el curso de presentador, luego aparte, pues bueno, la agencia de azafatas, organizamos eventos también, entonces al final, claro, son muchas cosas de las que te tienes que ocupar, y claro, tienes que ir delegando, porque si no yo no llegaría a todo, evidentemente. Bueno, estamos comentando que son grupos reducidos, que está abierto para todas las edades, tanto para chicas como para chicos, pero yo no sé si realmente la gente se hace una idea de cuáles son las posibilidades que tienes una vez que has tomado un curso, ¿no?, en el centro con vosotros. ¿Cuáles son las puertas que se le abren, quizá? Depende mucho de la persona, es que se te puede abrir un mundo de posibilidades, pues, pues, de trabajar en las mejores pasarelas, o editoriales de moda del mundo, o, bueno, pues quedarte en tu ciudad y tomártelo como una especie de hobby, es que depende mucho, lo que hablamos aquel día, de la actitud que uno tenga, de las posibilidades, y luego de esa pizca de suerte, que como en todas estas cosas hace falta también. Tenemos el ejemplo de esa pizca de suerte, de profesionalidad, de belleza, en una chica que además es hermana de nuestro Diego, que estuvo aquí con nosotros de prácticas, cuéntanos qué pasó con ella. Pues nada, es lo que te digo, hay que tener actitud, lo primero, bueno, parece frívolo, pero bueno, para ser modelo, pues, evidentemente, tienes que tener una imagen, bueno, pues, armoniosa, y acordea los canones que se llevan, que no quiere decir que sean más guapas o menos guapos, simplemente en ese momento el mercado demanda un tipo de cara o de físico, y si tienes la suerte de encajar en él, porque el sí. Sí, sí, perdona. No, no, y al final, pues eso, pues, en concreto fue lo que pasó, que encaja perfectamente con el canon de belleza, que ahora mismo está triunfando en la moda, y sobre todo en publicidad, luego, pues, bueno, tuvo la suerte de estar en un momento, en un sitio donde estaba yo, la vimos, luego por, conocía a personas comunes, y, bueno, pues nos costó un par de añitos, porque era muy joven cuando la vi, que viniera, y al final, bueno, es unido a la pizca de suerte, que también hay que tener, porque hay veces que puedes tener actitud, puedes tenerlo todo, y luego, pues, bueno, pues que no coincidan, que los astros o el destino, llámalo o lo que sea, no quiera que quieras traer ese camino. Pero al final, si una persona trabaja, y tiene, conlleva un esfuerzo detrás, de todo lo que hace, y tiene constancia y perseverancia, al final yo creo que se consigue, ¿no? Tardará más o menos, pero al final yo creo que en algún momento llega. A Gara Arias le llegó, a Beatriz Harry le llegó, le ha llegado a muchas de las chicas y chicos que han pasado por la agencia. Claro, y luego... Y eso nosotros lo sabemos porque los conocemos de primera mano. Yo, a mí me gustaría que en casa, ya que tenéis, seguro que tenéis el móvil a mano, que busquéis a Gara, no Gala, Gara, con R de Roma, Gara Arias. Es una mujer, es una chica guapísima, guapísima, tiene una belleza exuberante, es impresionante. Bueno, exuberante no sería la palabra, es muy exótica. Exótica, sí. Yo creo que son de estas caras que se llevan ahora, como digo yo, muy inocentes, inocentes, además que siguen aniñadas. Yo creo que tiene una cara muy aniñada, los rasgos muy dulces, y en publicidad, eso ahora vende muchísimo y bueno, pero que vamos, que es ahora, a lo mejor dentro de... Yo es que claro, ya van pasando años, ya hablo de 10 en 10, dentro de 10 años igual ha cambiado el canon, completamente, y no vende este tipo de belleza. Estamos a punto de, creo, creo que estamos a punto de conocer dentro de unos meses la Miss León de este año, ¿no? ¿De próximo año? Es que no, ¿cómo va? Pues que lo de Miss, es que claro, tenemos el precedente de Miss España, del concurso nacional que se hacía antes, entonces, pues hay una especie de lío, que se creó, porque claro, tenemos ese precedente, hay varios concursos internacionales, entonces ahora en España, Miss España, ya no existe como tal, existen las delegaciones, de esos concursos internacionales, y por un lado, está Miss Mundo, está Miss Universo, y luego hay otros tantos menores, que se conocen menos, pero que también están, entonces, se nos ha solapado en el tiempo, porque hay dos organizaciones distintas, Miss World, y Miss Universo, y claro, hay gente que me ha preguntado, pero si no estaba Irma, ¿cómo que es que ahora se va María? Es que son dos concursos distintos, entonces, Irma ya, el concurso de Miss World, fue este domingo, y ya vamos, ya pasó el concurso, y ahora María, está en Miss Universo, Miss Universo, sí, es verdad, que tuvimos con nosotros aquí, a María Jesús, a María Jesús Ruiz, Ruiz, que es la que lo está llevando, la zona de Castilla y León, pero al final, en Castilla y León, bueno, sabes que fue mamá, se le vino el tiempo encima, y no ha pedido eso, entonces al final, se hizo casting, en vez de hacerse una gala, y bueno, hicieron un casting, por online, fotográfico, y bueno, pues. Ah, pues mira, yo ahí me quedé, en la entrevista, yo no sabía que se había hecho casting. Sí, 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 sí. O sea, que ya tenemos la representante de Castilla y León. Sí, sí, está allá, de hecho, el domingo, ayer, o ya no sé, en el día que vivo, el domingo, fue, se marchó para Málaga, y la gala es el domingo. No lo hemos perdido. Vaya, por Dios, ya, para la próxima, Es que con esto, de la presentación de la programación, y todo lo que les tenemos que contar, pues claro, nos despistamos. Bueno, y que pasa el tiempo muy rápido, Emma. Sí, sí, sí que es cierto, sí. Bueno, pasar en la maquillaje y peluquería, estelismo y asesoría de imagen, fotografía, expresión corporal, nociones básicas de protocolo y comunicación, son algunas de las asignaturas, que se van a impartir, en este curso de modelo y azafata o azafato, que imparte la agencia CPI. Tenéis, nada, estas semanas para apuntaros, que si no se os va el plazo, el curso va a comenzar en octubre, el 2 de octubre, me habíamos dicho. Dos lunes. Dos horas a la semana, bueno, yo creo que si os interesa este mundo, os queréis iniciar, en este mundo lo tenéis muy fácil. ¿Sabemos el coste del curso, Amparo? Sí, mira, son 100 euros al mes, pero luego ellos se lo pueden ir amortizando con trabajos, porque bueno, nosotros además de escuela, somos agencia, con lo cual, bueno, esa es la facilidad que tenemos. Lo que sí que le diría a todo el mundo, bueno, y luego aparte de que siguen trabajando en la agencia con nosotros, y al final, pues, pues bueno, yo creo que se amortiza bien. Lo que sí que le diría a las personas, o a que estén interesadas, o que creen que tienen posibilidades, que se acerquen por allí sin ningún tipo de compromiso, vienen todos los días muchos chicos, muchas chicas, nos preguntan y no pasa nada. Nosotros nos informamos, y luego, pues nada, con lo que ellos decirán, fenomenal. Amparo, muchas gracias por acompañarnos. A vosotras. Ya nos vais contando, un día tenemos que ir hasta ahí a hacer un reportaje, a ver cómo se va a desarrollar el curso. A ver cómo imparten, ¿no?, alguna de las actividades. Yo eso no me lo pierdo. Gracias. Nada, a vosotras. Bueno, pues, vamos a continuar. Vamos a continuar, les vamos a dejar con otro reportaje, porque precisamente de actividades disfrutaron nuestros mayores del centro de Alzheimer. Durante todo el verano, como les adelantábamos hace tan solo unos minutos, en lugar de impartir las clases dentro de las aulas, decidieron innovar, disfrutar del buen tiempo, y sobre todo disfrutar de su terraza. Así que vean. Vamos a descubrir una terraza llena de recuerdos y de experiencias que cierra sus puertas hasta el verano que viene. Una terraza algo especial, porque cada minuto tiene algo nuevo. ¡Gracias! 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 Lucía de la Pisa, psicóloga de Alzheimer León. Bueno, ¿cómo surge esta idea de crear una terraza para los señores? Bueno, pues la terraza fue un espacio que ya estaba en el centro y que, bueno, pues cuando era en verano nosotros siempre hacemos actividades en el exterior, para que ellos disfruten del buen tiempo y aprovechen. Y al tener este espacio, pues dijimos, vamos a aprovecharlo y montar una terracita. En un principio, pues iniciamos la terraza con unos palés que ellos mismos, que son en esta zona de aquí, ellos mismos, pues pintaron, lijaron, ¿no? Uno de los grupos que les gustaba esa parte de, bueno, pues de carpintería, no sé si decir. Y después tuvimos la suerte de que nos dieron una donación desde el corte inglés y nos donaron el resto de los muebles. Entonces, bueno, pues este, con el resto del mobiliario nos permitió, pues sacar todas las actividades del interior al exterior, además de aprovechar la terraza pues con las actividades que ya se hacían aquí, de jardinterapia, de, ¿no? Que sacamos aquí unas calabazas, unos tomates que ellos van cuidando a diario y demás, ¿no? Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal. Háblame de ti, ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Vale! ¡Mira la otra! ¿Cómo se llama? Yo María Asunción. María Asunción. María Asunción, la llamo. Sí. ¿Qué te le está pareciendo este desayuno? Muy rico, riquísimo. Nos está apeteciendo muchísimo. Además, aquí sentado, fíjate que gusto. Bueno, ya hace un poco de fresquito, pero está bien. No fresco, pero está fresco. Está bien, con la chaqueta y ya está. ¿Me gusta venir aquí? Sí, la verdad que vengo contenta, ¿eh? Es el primer año que vengo. Bueno, ¿y qué actividades hacéis aquí? Pues, ¿qué hacemos aquí, hija mía? Pues, hacemos de todo. Por ejemplo, nos dan un blog donde escribimos tal cosa o lo que pasa, bien, yo estoy contenta, la verdad. ¿Pintáis? Bueno, pintar, aquí estoy de pintar. No, todo eso no, ¿no? Para mí es un desastre. Bueno, pero lo intenta. Lo intento, eso sí. Lo intento, bien. Yo es el primer año que vengo y te digo que estoy muy contenta, la verdad que sí. Para ellos la actividad cambia totalmente, ¿no? El hecho de sacar, aunque vayásemos a hacer la estimulación normalizada, pero que vayan a su terracita y estén aquí con su programa de hidratación de agua, de zumitos y tal, pues es un dibujazo, como a todos nos gusta salir a la terraza y disfrutar del buen tiempo, ¿no? Para ellos será una gozada. ¿Ellos qué horario tienen? ¿Cómo pueden venir aquí? En la unidad de memoria hay cuatro horarios, de 10 a 12, de 12 a 2, de 4 a 6 y de 6 a 8. En función de las valoraciones que les hacemos en el momento de la incorporación al servicio de unidad, asignamos un grupo también teniendo en cuenta un poco, pues bueno, pues la actividad que tienen ellos fuera del centro, ¿no? Francisco López López, a falta de uno o dos. Para usted es Paco. Bueno, Paco, ¿cómo le parece esta actividad del desayuno? Porque es que yo desde pequeñín me empezaron a llamar Paco y a veces me llaman Francisco y no respondo. No respondo porque toda la vida Paco. Claro, estoy acostumbrado a que le llamen Paco y dice, Francisco, no. Nada. Bueno, ¿qué le parece este desayuno? Bueno, bien. Bien. Me gusta esto además. Yo no soy de comer mucho de esto, pero bueno. Pero un día. Un día. Que tenemos que despedir el verano. Ya. No, ya le tenemos despedido. ¿Qué actividades hacéis? ¿Cuando venís aquí? Ah, cuando venimos aquí. Pues como sabes, hay que poner la fecha, el día, el año, eso es lo primero. Lo segundo son preguntas que unas veces se aciertan o te acuerdas y otras veces no. Y además, yo mira, entiendo esto, yo no sé si los demás lo entenderán. Somos siete, ocho en cada sala los que seamos, vamos, tenemos la obligación de ayudarnos unos a otros. Que yo muchas veces meto la pata, pero yo no valgo para eso porque se pasa muy mal. Como te hagan una pregunta y en ese momento, no te acuerdes, se pasa muy mal. Yo lo veo por mí y creo que los demás sean iguales. Es un día a día muy fácil, te lo ponen muy fácil. Bueno, habréis visto que son gente muy amable, muy sociable, muy divertida. Ellos están acostumbrados, pues en la gran mayoría, a no hacer este tipo de actividades. Entonces las reciben muy bien, son muy abiertos. Al principio a lo mejor sí que les cuesta más empezar o incluso no quieren venir en la gran mayor parte porque bueno, pues no deja de ser un centro de Alzheimer y ellos tienen un rechazo. Pero en el momento que ven el centro, ya les cambia la idea de centro de mayores. En el momento que ven las clases, los compañeros y ven que sus problemas se tratan abiertamente y que no es un tema tabú y que podemos trabajarlo e intentar mantenerlo, pues lo recibimos. Bueno, chicas, después de un desayuno, ¿a qué estáis jugando? A la brisca. ¿Cuánto tiempo podéis estar jugando a esto? ¡Oh! Si quieres toda la mañana. Pero lo pasáis bien, que es lo importante, ¿no? Sí, sí, hombre, claro. Hay que pasarlo muy bien. Bueno, ¿y qué les ha parecido el desayuno? ¡Ay, muy bien! Muy bien, muy bien. Y con vosotros aquí mejor. ¡Ay, muchísimas gracias! ¿Qué más actividades hacéis aquí? ¡Ay, hacemos muchas! Hacemos dibujos y luego escribimos. Nos hacen escribir también para trabajar a cada vez. Y luego nos hablan. No, no, hacemos muchas cosas. Y luego también a media mañana nos dan... Paramos y nos dan un poco de comer. Una manzana, una pera, lo que sea. ¿Y qué se lleva a casa, no, de esta experiencia? Yo estoy muy contenta. Al principio lloré. Lloré, pero no por culpa de ellas. Porque vi las señoras mayores, todas mayores ahí, y dije que yo para aquí que no venía. Que yo no era mayor y para aquí no venía. Pero ahora no quiero faltar. ¿Qué habéis notado con esta terraza en ellos? ¿Es una mejoría? Es una mejoría, claro que sí. Están más contentos, ¿no? La actividad cambia. Después hoy salimos a la terraza o no salimos, ¿no? Después cuando hacen un poquitín de aire también te dicen que vámonos para adentro, que estamos mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que ellos lo agradecen. Que el romper con la rutina dentro de su propio control, pues es una ciudad que agradece siempre. Si comprendes que el amor es todo. Si me acompañas cuando yo estoy solo. Si me sonríes cuando vengo a verte. Si comprendes que eres tú mi hija. Nos despedimos brindando por el fin del verano, por todos ustedes y porque el año que viene vuelva y os vuelva a ver aquí, en esta terraza. Venga. Son de la eternidad. Si fuera verdad, no dejame sentir en tan soledad para hacerme tuyo. Yo quisiera ser parte de tu piel, tono de tu voz, agua de tu sed, y déjame sentirme en soledad, Para ti Que se lo merecen Porque ellos cuidaron de nosotros Y siguen cuidando de nosotros Por eso ahora nosotros Se lo tenemos que devolver Muchísimas gracias a Alzheimer León Por esta iniciativa Que es verdad que como decía la señora Esta última señora Ahí al principio me costaba un poco Lo pasaba mal Porque yo veía a gente más mayor que yo Yo decía Si es que yo no soy mayor Si es que yo no estoy así Pero al final Ves como a tu alrededor Hay gente que te quiere Que te cuida Y que están contentos Yo creo Que es lo que al final Es lo que se busca Así que muchísimas gracias a Alzheimer León Y a toda la gente Todos los voluntarios Que trabajan por ayudar A estas personas Un besazo A todos Bueno Vamos a continuar Vamos a continuar Porque madre mía Fíjate Si tenemos cosas A la vuelta de publicidad Vamos a hablar con María Jesús Soto La economista María Jesús Soto La economista leonesa Para Mesa también Porque esta mañana No Ayer Presentó su tercer libro De economía Con el que cierra la trilogía Bueno eso de cierra Lo he dicho yo Igual ahora viene Y nos dice otra cosa Igual nos dice Claro que está pensando En escribir un cuarto libro En este libro Relaciona la economía En este tercer libro La economía Con la política Nos va a hablar En ese libro Además que tiene unos gráficos Estupendos Nos va a hablar De cómo se debe comportar Un gobierno en el país Y qué derechos también tenemos O qué obligaciones Tenemos también los ciudadanos De todo eso Nos va a hablar María Jesús Soto Además también vamos a recordar Que tiene una fundación Que trabaja Con la Junta de Castilla y León Para llevar Los conocimientos económicos A todos los escolares De eso hablaremos En unos instantes Y también Ya os lo voy adelantando Tenemos varios reportajes pendientes Dos de ellos Son La alubiada de la bañeza Y la feria de hortalizas Y de verduras En Villares de Órbigo Hoy no los vamos a ver Hoy vamos a ver Unas poquitas imágenes Gracias a Dios No los vamos a ver hoy ¿Por qué? Porque no me dejan comer Y yo lo paso muy mal Viendo esos reportajes Me dice Carlos Ochoa ¿Te has subido un tractor? Hijo Que ahí no había tractores En la feria no No Lo hay en otro sitio Pero se comió una alubiada Sí Además De hecho subí la foto A Instagram Y me comí pimiento Para hacer el reportaje De Villares Me comí un trozo De pimiento Gracias Vale Ochoa ya me callo Me dice No destripes No digas que pasa en el reportaje Si no luego la gente no lo va a ver Bueno Estos dos reportajes Y otros que tenemos preparados Como por ejemplo El día de la bici En el corte inglés Lo veremos esta semana En 8 más Nos vamos a ir a publicidad ¿Vale? Vale ¿Estás bien? Estoy perfectamente Pero unos minutitos de descanso No me vienen mal ¿Un cola cao? Venga Un cola cao Por favor compañeros En unos minutos estamos aquí Cola cao Ese de ahí Sí Por favor Para A ver Nos acaba de llamar Nuestro médico de cabecera Y me ha dicho Si Patricia Lleva todo el fin de semana Malita del estómago ¿Cómo se te ocurre Llevarle un vaso de leche? Pero no eh No 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 Al final no Ni leche ni nada Le he traído una infusión Aquí Calentita Mejor no Mucho mejor que la leche Porque me podía haber hecho Un estropicio fino La leche me la tomo yo Con mis galletitas Y bueno ya sabéis Un vaso de leche con galletas Un día Os acordáis Que un día en las fiestas de León Os dije Cómo había que hacer Un buen vaso de leche con galletas Y es lo mejor para la noche Bueno ahora dicen Que la leche es mala también Ay madre mía Yo voy a hacer un debate de esto Una tertulia ¿Leche buena o leche mala para cenar? A favor de la leche Pues yo a favor también Pero de eso podemos nosotros hablar Podemos hacer una tertulia de eso Que lo anoto Anótalo Porque queréis ser tertulianos Queréis venir aquí a debatir cosas del mundo Cosas que nos pasan en el día a día Bueno pues podéis ser nuestros tertulianos de cabecera Lo único que tenéis que hacer Es escribirnos a 8magazineleón A arroba rtubecil.es Porque si tenéis labias Si tenéis dotes comunicativas Si tenéis ganas de contarnos De ser libres en vuestras opiniones Ahora vamos a hablar de eso De la libertad a la hora de opinar O de votar Podéis escribirnos A esta dirección de correo electrónico Nos especificáis el nombre Teléfono, localidad, edad Y nos decís que temas os gustan O controlas Estamos buscando tertulianos Ojo de todas las edades Y de todas las profesiones Bueno si no os animáis a ser tertulianos Y simplemente lo que queréis hacer Es mandar un mensaje a través de la televisión Que mejor que que sea Felicitar un cumpleaños ¿Queréis sorprender a vuestra madre? A vuestro padre? A vuestros abuelos? Amigos? A vuestros vecinos A quien sea Pues os ponéis en contacto con nosotros A través de nuestro correo 8magazineleon Arroba RTubecil.es Importante Mandarnos una foto Del cumpleañero o cumpleañera Nos decís unas breves palabras Unas pequeñas líneas Sobre cómo son ellos Cómo es él O cómo es ella Y por qué se merecen Una felicitación tan especial Y sobre todo También importante Los años que cumplen Y el día en que lo cumplen De lo demás Ya nos encargamos nosotros Igual y todo Hasta cantamos cumpleaños feliz Oye una cosa ¿Sabías que hay zombies vivientes? Me estás asustando Emma Te lo prometo En este libro dice Que hay zombies vivientes Hay muertos vivientes Y de hecho Seguro que alguno lo conoces tú Pues seguro Y que debemos evitar ser zombies Porque incluso hasta nosotros mismos Podemos ser zombies vivientes Esto tenemos que aclararlo ¿Sabes con quién? Sí, sí, por favor Con la autora De este libro María Jesús Soto Buenas noches Buenas noches Madre mía Hay muchos zombies vivientes ¿No? Muchos muertos vivientes Desafortunadamente sí Y lo peor de todo Es que ellos no lo saben Porque ya cuando lo sabes Es lo de siempre Cuando tienes un problema Y lo sabes Haces algo para evitarlo Cuando eres un zombie Y lo sabes Puedes recuperarte La buena noticia Es que se puede recuperar Y que uno puede volver a la vida Y hablamos de zombies Y además es una palabra Que aunque está muy utilizada En las televisiones Yo en mis primeras elecciones Lo he utilizado pensando en Haití Donde en Haití Cuando hablaban de los zombies Hablaban de las personas privadas De libertad Es decir Tenían mucho miedo a la esclavitud Y se llamaba el zombie Esa persona que no tenía libertad Y hemos cogido ese concepto Para traerlo a mis primeras elecciones Y hablar de las personas manipuladas Que no deciden libremente Cuando se enfrentan a unas elecciones No deciden libremente Si votan o no votan Y si deciden votar Que lo hagan libremente Después de lo que decimos en ese libro Informarse Reflexionar Y decidir Por este orden Informarse Reflexionar tranquilamente Y luego Tomar la decisión libre Porque a partir de ahí Ya es nuestra responsabilidad Lo que hagamos a partir de ese instante María Jesús Soto Acaba de presentar Su tercer libro de economía Es este que tenemos aquí Mis primeras elecciones Sector público Sistemas y sistemas de gobierno Lo presento ayer en San Isidoro Con muchísima gente También con Silvia Clemente La presidenta de las Cortes De Castilla y León Ahí estamos viendo Unas cuantas imágenes De ese momento Bueno Este tercer libro Nos habla de muchas cosas Entre ellas María Jesús Precisamente De esas personas Que no tienen libertad Por unas causas O por otras Pero En este libro Este libro Comienza con el cumpleaños De Carol Una de las protagonistas Que es mayor de edad Cumple esos 18 años Y se encuentra En una tesitura En la que todos Nos hemos encontrado Porque todos somos Carol ¿Por qué motivo? Pues todos somos Carol Porque a partir de los 18 años Podemos Decidir si votamos o no En las elecciones Que se nos presenten Sean regionales Europeas O nacionales Y hay que tomar una decisión Y la pregunta Como le da Cénico Al final Su hermano dice ¿Qué vas a hacer? Y en ese libro Ni siquiera sabremos ¿Qué va a hacer Carol? Es decir Es un libro Que no adoctrina Ni siquiera en eso Es decir Carol se va a preparar Se prepara A través de ese libro Y llega al final Y le dice a su hermano Que está preparada Pero no le desvela Ni siquiera Qué es lo que va a hacer Y ni siquiera hablamos De motivar a que se vote No motivamos a nada No aleccionamos en nada No adoctrinamos nada Hemos hecho algo Que en mi editora Raquel Cuando estábamos haciendo Todo el proyecto De los tres libros Bajo lo que llamamos Educación financiera básica Me decía ¿Tú crees que vas a poder Escribir este tercer libro Sin que la liemos? Y no, no, literal Lo cuento siempre Porque es la anécdota De este libro Y digo Te prometo que lo voy a hacer Y no la vamos a liar Y lo hemos hecho Y no la hemos liado De momento, ¿no? No, no, no Es que no la hemos liado Quiero decirte No, no la hemos liado El que quiera liar algo Con ese libro Es porque lo va a malinterpretar O lo va a tergiversar Pero realmente Nadie tiene por qué Sentirse ofendido Y el que se pueda sentir Ofendido Será porque a lo mejor Bueno No está haciendo cosas bien Y estamos desenmascarándolo Y si desenmascaramos a alguien Y se siente ofendido No es culpa nuestra Nosotros estamos Del lado de los ciudadanos Del lado de la libertad Del lado de la prosperidad Y eso es lo que vamos a defender Y eso es lo que vamos a defender El que esté de otro lado Pues desde luego No es nuestra intención Dañar a nadie Simplemente Que las personas sean libres Y lo que pasa es que Bueno, pues habrá gente Que a lo mejor Pues se sienta Claro, como digo yo Si acabamos con el clientelismo De algunos Pues a lo mejor No les parece bien Pero no será la culpa del libro Será culpa de sus métodos Es un libro que está destinado A escolares A jóvenes A jóvenes Pero también adultos Es decir Patricia y yo Nos lo vamos a leer Y cuando se lo enseñe a mi padre Os prometo que mi padre También se lo va a leer Porque es muy interesante De hecho Contestamos O contesta María Jesús Soto A preguntas Como todo el mundo vota ¿Qué debería saber Antes de votar? Pagaban impuestos Los egipcios Y los romanos También un poquito De clase de historia Un político Es un funcionario ¿Cómo obtiene ingresos Un estado? ¿Cómo debería ser La sociedad ideal? ¿Qué hacer para conseguirla? La constitución Es una ley Y de hecho Hay como 24 temas Que algunos Nos van a responder Bastante a nuestras preguntas Como por ejemplo ¿Tenemos una deuda? ¿Socorro? ¿Qué hacemos? ¿Cómo tenemos que trabajar? ¿Qué debemos hacer? No solo ¿Qué deben hacer los políticos? Sino también los ciudadanos ¿Cómo nos debemos comportar Ante esa situación económica? Y además Hay una parte del libro Que hemos querido hacer Mirad La enseño Que es muy ilustrativa Y yo cuando estoy con los niños Y se lo cuento Para que vean Cómo puede ser el tema Ayuda mucho En la página 5 En esta de aquí No sé si la cámara Puede enseñarla Esta de aquí Aquí Espera Perdón Aquí Con dos gráficos Mirad Con dos Perdón Con dos flechas Una hacia abajo Y otra hacia arriba Miradlas ¿Vale? Donde Se ve muy bien ¿Qué pasaría en un país En el que Ninguno de sus ciudadanos Trabajase Que no fuese productivo ¿De acuerdo? Y entonces Lo que vemos es Que las empresas quebrarían Los ciudadanos no tendrían ingresos Las empresas quiebran Los estados quiebran Y todo es malestar Todo es tristeza Todo es pobreza Y todo es destrucción Y justo a la inversa Si todos los ciudadanos Trabajasen Y son productivos ¿Qué pasa? Subimos hacia arriba Los ciudadanos tienen ingresos Los ciudadanos ahorran Los ciudadanos pagan impuestos Las empresas Por tanto Pueden contratar trabajadores Tienen beneficios Pagan impuestos El estado puede Con esos impuestos Pues gestionarlos correctamente Ayudar Pues a la educación A la sanidad A lo que sea Y por tanto Todos son felices Todo está muy bien Y la gente busca O mejor dicho La sociedad Es más próspera Y bueno Pues por eso Con estos gráficos Y con estas cosas Se explican muy bien Cosas que son muy difíciles de entender Pero con esto Ayudamos a que todo el mundo Independientemente De su edad De su cultura Y de sus conocimientos Pueda hacerlo fácilmente Y la verdad es que La gente se siente muy contenta Porque aprendes cosas Que creías que no podías aprender Y que ayudan mucho En el día a día Yo creo María Jesús Que además es que me quedo Con eso que acabas de decir Que es Al final este libro Es una herramienta Para todas aquellas personas Sobre todo Yo es que me siento muy identificada Porque hace Hace no demasiado tiempo Cumplí los 18 Me vi en esa tesitura Precisamente De tener que Votar por primera vez Y estaba súper perdida Y te pones a buscar Bueno Hay gente Habrá de todo Más inquieta Menos inquieta En buscar información Pero sí que es cierto Que te enfrentas a un mundo Que desconoces del todo Y de repente dices Madre mía Información que no entiendo nada Nadie me explica nada Y es más A la gente A la que tiendo a preguntar Sí que siempre ellos Tienden a darte Su opinión personal Exacto No son neutros Y esa información Y esa información que te dan Los demás Es lo que ellos hacen O por qué lo hacen Para ti es una información más No es la tuya Claro Tú tienes que llegar a la tuya Y tienes que llegar por otras vías Por tanto Pues me alegra mucho Que me digas esto Porque ese es el objetivo Ayudar a los que ya Llevan votando muchos años Pero necesitan más conocimientos Porque están perdidos En un mundo tan complicado Donde la economía Es fundamental también A la hora de tomar decisiones Del voto Y cada día más Que puedan aprender Todas estas cuestiones Para distinguir luego Los programas Que nos presentan Las distintas candidaturas Ver lo que puede ser mejor Para ellos Y para el colectivo Que representan En un momento determinado Estamos viendo ahora en pantalla A los protagonistas Un poquito más jovencitos Porque estos son los que Vamos a ver el primero Y el segundo libro De economía Que también han sido todo Un exitazo ¿Dónde se pueden adquirir? Ahora hablamos del tercero Pero ¿Dónde se pueden adquirir El primero y el segundo? Bueno, los tres En este mes En los kioscos A través del Diario de León ¿Los tres? Los tres, sí, sí Ya los tres están Porque los hemos querido sacar Juntos al mercado ahora Con el Diario de León Los hemos cedido De forma exclusiva Porque bueno Son nuestro diario de cabecera Los que nos han apoyado Toda la vida Y durante un mes A través del Diario de León En los kioscos Y a partir del mes de noviembre Pues ya estarán En las librerías En el Corte Inglés En Amazon Bueno, por las vías normales Por las que se pueden adquirir Los libros Pero insisto En este próximo mes A través de los kioscos Y del Diario de León Bueno, se tratan Como decimos Muchos temas En este libro Pero por supuesto No podía faltar León Como cuna del Parlamento Es que mi deseo Mi deseo es que aparezca Y que se vea En todos los sitios De España y del mundo Aquí está En la página número 20 Y qué ilustración tan bella Ahora hablamos De las ilustraciones Y de los gráficos En esta página Hablamos de la cuna Del parlamentarismo Ya sabéis que León es una ciudad Histórica Y ha enseñado Mucho al mundo Pioneros No sé si podemos Bueno, ahora lo vemos Más cerca Más cerca Luego te lo acercarán Sí, sí Es que es una auténtica preciosidad Un capítulo Fundamental y esencial Claro, en este libro Es que somos la cuna Del parlamentarismo Le guste a quien le guste Y a quien no le guste Pues que Esto es lo que hay Lo sentimos Y nosotros nos sentimos Muy orgullosos Y queremos que se sepa Forma parte de la historia Que este libro recoge Y yo no puedo estar Más orgullosa De haberlo hecho Y muy contenta Además de De cómo han Puesto con El rey Niño Con esa belleza Con esa Son unas ilustraciones Que trasladan alegría Positivismo Esperanza De hecho Mucha gente me felicita Precisamente por eso Porque disfrutan mucho Los mayores Disfrutan mucho Cogiendo en las manos El libro Y les trasladan Sensaciones y emociones Muy positivas Y a los niños Imaginaos Pero me alegra Que las personas adultas También sientan Esa emoción Que estos libros transmiten Yo es que Desde aquí también quiero Reivindicar una cosa Y es que yo no sé por qué Los libros que van destinados A lectores más mayores Se cargan las ilustraciones Es como que Lo descuidan Dejan a un lado los dibujos Dejan a un lado las ilustraciones Y hay muchísimas veces Que es súper esclarecedor Porque lo ves y lo vives De otra manera Yo creo Y un poco lo que hemos estado viendo Con las dos primeras publicaciones Hasta el día de hoy Que los protagonistas Han crecido Y es que les ves como crecen No es que solamente Te lo tengas que imaginar Es que lo ves Es que los ves Es que han crecido Sí, es que han crecido Como son los ilustradores ¿Verdad? ¿Cómo consiguen? ¿Los gráficos? ¿Las ilustraciones? Manel y Marc Son dos ilustradores Por ejemplo Ellos han hecho el Danonino ¿Veis la del Danonino? Pues lo han hecho Nuestros ilustradores El Danonino es de ellos Son de Barcelona Son de Cataluña Y nosotros estamos encantados Además en esta época Que dos personas de Cataluña Hayan hecho esto Y la cuna del parlamentarismo Con ese cariño Con ese amor Y con lo que transmite De verdad En una época En la que fijaos Lo que ahí se está viendo Por tanto Lo que venimos a decir Hay gente en Cataluña Que son muy pocos Pero hacen mucho ruido Que van un poco En contra de todo Lo que es Las leyes Y el sentido común Pero hay mucha gente De bien allí Que yo es con los que Me quiero quedar Y es a los que nosotros Apoyamos Y a nosotros nos apoyan Y es lo que quiero reivindicar También La cantidad de gente buena Que hay en Cataluña Y yo puedo decirlo Porque para mí Lo han hecho Y lo han demostrado ¿Conseguirán la independencia? No, no, no Eso es imposible No entra delante Está en la constitución No hay ninguna posibilidad De que eso suceda Por mucho que No, no, da igual No hay ninguna posibilidad De que eso suceda Salvo que lleguen De pronto Y saquen No sé qué ejército A la calle Y que suceda No sé qué cosa impensable Por otras vías Por otras vías Que ya sería Ya sería una guerra civil Posiblemente interna allí Es decir No, no Eso no va a pasar Esto es mucho ruido Mucho daño Por otro lado Una desgracia Que nos viene a demostrar Que hace mucha falta Saber de esto Como decía Silvia Clemente ayer Si todo el mundo supiera Lo que viene En mis primeras elecciones Y fuésemos conscientes De que hacemos un todo Y de que tenemos que respetar las leyes No estaría pasando Lo que está pasando en Cataluña Por eso vamos a pensar En las próximas generaciones Y decía Silvia también Ayer, era muy divertido Dice ella Decía Esto en León En Castilla y León No va a pasar Lo que está pasando en Cataluña No va a pasar Ya nos vamos a encargar De formando a nuestros jóvenes De que esas cosas En nuestra comunidad autónoma No van a pasar Y allí pues Sería deseable Que en el futuro Las nuevas generaciones Vayan limpiando Y poniendo un poco de orden Por lo menos que haya la información Después que cada uno Opine y vote Lo que quiera Lo que quiera Pero que haya información Exacto Información con su primer libro de economía Mi primer libro de economía Ahorro e inversión Con su primer viaje Al mundo de la empresa Y los emprendedores Y ahora con sus primeras elecciones Sector público Y sistemas de gobierno Yo decía Al principio Es el tercer libro El tercer libro Que cierra la trilogía Pero ¿Cerramos? No ¿A qué? No Perdona Esto Primer plano De María Jesús Soto Por favor María Jesús Soto Espera Me voy a acercar a ella Porque esto es fundamental Esto es una exclusiva Que no es de María Jesús Soto Hoy aquí María Jesús Soto Este tercer libro ¿Este tercer libro Es el último libro De la colección? No 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 ¿De qué vamos a hablar después? De la comunicación Voy a hablar de la comunicación Que es muy importante En los tres sectores En el ámbito De la economía Y las finanzas En el mundo del sector financiero En las empresas Y en el mundo político Sin comunicación Es lo de la torre de Babel No se construye absolutamente nada Entonces ese ya lo tengo aquí Y cuando tenga un momento Lo escribiré Y tenemos un héroe Que va a ser de Móstenes Que era el orador griego Que era tartamudo Y que consiguió con esfuerzo Y tenacidad Ser el mejor orador griego Un tartamudo Se llamaba de Móstenes Así que imaginaos Yo te he dado la primicia María Jesús Eres una auténtica fenomenal ¿Sabes lo que también tienes? No aquí Sino que ya se está Ya estáis actuando Y ya estáis llevándolo a cabo Es la Fundación María Jesús Soto Sí Es que todo está A través de la Fundación Para que todo el mundo vea Que no hay un ánimo de lucro En la educación De todas estas cuestiones Sino que es algo altruista Y que además por eso permite Que los libros salgan al mercado Un 20% más baratos Que cuando salieron En el año 2012-13 Porque como no hay accionistas Ni nadie tiene que ganar dinero Pues ese dinero Se queda en manos De los bolsillos De los ciudadanos Que les cuesta un 20% menos Que hubiera costado Si esto en lugar de ser A través de una Fundación Fuese a través de cualquier entidad privada Que tiene que tener beneficios Porque para eso están Nosotros no Cubrimos los costes Y queremos ayudar a la gente A que se forme La Fundación además va a trabajar Mano a mano Con la Junta de Castilla y León Para formar a los jóvenes A los escolares Y también estamos con Con el Ministerio de Educación Estuvimos con el Secretario de Estado La semana pasada Que le encanta el proyecto Está entusiasmado Igual que nuestro consejero De Educación Fernando Rey Y ahí estamos trabajando con ellos Y ahí estamos trabajando con ellos también Para poder llevarlo a todas las comunidades Autónomas que quieran No os preocupéis Los clientes de María Jesús Soto Que nos va a dejar de lado para nada No, eso lo hace Raquel No, yo sé No, es que la verdad es que la parte educativa la lleva Raquel Que es la editora y la directora de los proyectos educativos Y yo soy la que anda por ahí simplemente contándolo Pero la que hace el trabajo real, real, real es ella Ella es la que hace todo ese trabajo Me refería a los clientes de AdBank Sí, sí, yo a eso me refiero Que yo, mi trabajo es ese No es el tema educativo Pero tengo a la persona excepcional Que es Raquel López Varela Que es la que lleva todo esto Se entiende fenomenalmente Con los equipos de trabajo Del Ministerio De la Consejería Con los profesores Ella es la que lleva toda la vida en el mundo educativo Y entre ellos se entienden de maravilla Yo estoy para echar una mano Es un placer tener a María Jesús Soto Desde luego Yo le estoy obligada Ya lo tengo apuntado La próxima vez que vengas Me puedes hacer hasta un examen Si quieres Vamos, promete Comerlos los del primero al último Todos ellos Aprenderéis mucho Soy consciente Porque le está pasando Y disfrutaréis un montón Y es esa satisfacción Y automotivación Del conocimiento El conocimiento automotiva muchísimo Es decir Es eso de nos venimos arriba Que es lo que yo quiero Que la gente se venga arriba Y vea que estas cosas complicadas Se pueden aprender Y se puede uno defender Y hablar de ellas Y además es que María Jesús nos lo explica muy bien No solo en el libro Sino cuando hablamos con ella Tenemos la suerte De tenerla aquí cerca Siempre nos lo explica muy bien El otro día estaba en la Virgen del Camino Y me dice Un señor Oye, tú entrevistaste a María Jesús Soto En el programa este largo Digo, sí En que quede entre tú y yo Le llaman el programa largo María Jesús Soto El programa largo Claro, claro Es que una hora y algo Aguantando Es largo Y me dice Es que me encantó todo lo que decía Es que estaba enganchada Y luego lo repetían Y otra vez lo tenía que ver Pero esta mujer ¿Cuándo la puedo yo conocer? Y me digo Pues tienes que ir hasta sus oficinas Porque si no Muy atareada Poco sale de allí Entre eso y su casa Poco sale de ahí Es verdad María Jesús, muchísimas gracias A vosotras Un placer Y te iba a decir mucha suerte Pero creo que en esta ocasión No la necesitas Sobre todo mucha suerte Para nuestros jóvenes Y para nuestra gente Y para los adultos Porque bueno Yo quiero que tengan un gran futuro Y en eso estamos Yo por eso les deseo mucha suerte A todos ellos Para que tengan mucho éxito Vamos a hacer una cosa No te vayas Porque tenemos que despedir Pero antes tenemos muchas cosas Que contarles a nuestros de los espectadores Te voy a dejar este libro Que nos has regalado Y te voy a dejar un bolígrafo Y nos escribís una dedicatoria Hombre, por supuesto Venga, pues mientras tú la escribes Nosotros vamos a comentarles Muchas cosas Que van a suceder dentro de poco Como por ejemplo Dentro de unos días Se celebra la 34ta Feria del Pimiento Morrón Pueden disfrutar de ella En Fresno de la Vega Una feria por cierto Declarada de interés turístico comarcal Se celebrará durante los días 22, 23 y 24 de septiembre Fíjense que pinta, que pinta Vamos a estar nosotros en la pimentada seguro Seguro Yo espero estar recuperada porque me la pido Es verdad Es verdad Tenían ustedes que escuchar a Carlos Ochoa como cantaba la canción Que estaba sonando ahora Venga, pues seguimos porque el 24 de septiembre Ya lo hablamos ayer con Alclés Va a tener lugar la cuarta carrera solidaria Corre por la vida Podemos disfrutar de un día solidario en familia El objetivo Concienciar de lo importante que es donar médula Porque es donar vida No solo la carrera de corredores de 6,6 kilómetros Y también de andarines con una distancia de 3,3 kilómetros Sino que además podemos disfrutar de exhibiciones Sorteo de regalos Hinchables Pintacaras Y muchas otras actividades 6 euros Las inscripciones Camiseta técnica Gorra Y mochila Muchos puntos Para inscribirlos Ahí los tenéis En el Espacio León En el León Plaza En Alclés Y también de forma online Lo recordábamos también al principio del programa Ha estado Amparo Blanco esta noche con nosotros Pero lo volvemos a decir Por si alguien se ha reenganchado un poquito más tarde El Centro de Personalización de Imagen de León Ya tiene abiertas sus puertas para los próximos cursos ¿Os apetece desde casa ser modelos, ser azafatas, azafatos? ¿Os estáis planteando que quizá esto sea una posible salida? ¿Sálida profesional en este momento? Bueno, pues desde ya os podéis inscribir Todavía hasta principios de octubre Hasta el día 2 más o menos que empiezan las clases Y bueno, podréis disfrutar de muchísimas asignaturas Vais a aprender muchas cosas nuevas Por ejemplo, pasarela, maquillaje y peluquería Estilismo, asesoría de imagen, fotografía, expresión corporal No os lo penséis que os están esperando Tenemos chapas Chapas de 8 Magazine León Chapas con el... no este logotipo Porque ya sabéis que hemos cambiado el logotipo Y ahora el logotipo nuestro es amarillo Es este amarillo Es este amarillo Y este azul Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues regalar muchas chapas de 8 Magazine León A la gente que nos encontremos Patricia y yo, solo Patricia y yo En la calle, cuando vayamos a hacer reportajes Si me estoy tomando un café y no tengo la cámara No me piden ustedes una chapa Porque no voy a tener De hecho yo, en los reportajes de La Lubiada Y de Villares de Órbigo Ya regalé las primeras chapas Y lo vamos a ver esta semana, sí Y tenemos chapas corporativas Y tenemos tazas también corporativas Que también nos llegarán chapas con El logotipo de 8 Magazine León De color amarillo Que vamos a regalar por las redes sociales Estad atentos a nuestras A estas redes sociales de aquí Estas, estas, Carlos Ochoa Estas de aquí Twitter, Facebook, Instagram Y ya está Solo esas tres Vamos a regalar tazas Pero claro, ¿quién nos prepara todo esto? Pues gráficas que arte Porque si necesitáis cualquier diseño de impresión Serigrafiado, rotulación, diseño exclusivo De una marca gráficas que arte Os ayudan en la creación o impresión Además también tienen tarjetas Flyers, folletos, vinilos, lonzas Lienzos rígidos Chapas, imanes, adhesivos Camisetas, espejos Bueno, estaría aquí esta mañana Diciendo todo lo que tienen www.gráficasquearte.com Ahí pueden informarse de absolutamente todo Dentro de muy poco Les tendremos aquí en el Magazine Y nos enseñarán muchos otros artículos Para que ustedes los personalicen Y bueno, y ya, ¿no? No sé, es que claro Yo creo que más cosas no... Ah, por cierto, tenemos también reportajes que emitir Como decíamos esta semana Y como tenemos muchos reportajes que mostrarles Les vamos a dejar los dientes largos ¡Gracias! Todas estas cosas en 8 Magas y León Y después de 8 Magas y León Como todos los martes Nos vamos hasta viveros del Cercedo Con Roberto Arias Porque siempre nos cuentan muchas cosas En Naturaleza Viva Buenas noches Hola, ¿qué tal? Bueno, son sin duda alguna Las plantas del momento Hablamos de brezos Y serán protagonistas de excepción En Nuestra Naturaleza Viva de Hoy Os hablaremos de cómo cuidarlos De dónde colocarlos Por supuesto en el exterior Y de cómo sacarles el mayor partido Serán nada en unos minutos Hasta ahora Gracias Roberto Muchísimas gracias Ahora te vemos Bueno, nos despedimos María Jesús, muchas gracias por la dedicatoria Esta nos la quedamos para nosotros Sí Por favor Hay cosas que tienen que quedar en la intimidad Claro Ahora que no nos veía nadie Muchas gracias por acompañarnos A vosotras Un placer Gracias Nos despedimos Nos despedimos Decía nuestro compañero Roberto Que los brezos eran los protagonistas Nada, en unos minutos Pero los que fueron protagonistas El pasado fin de semana Fueron los viñedos Porque se celebró Esa primera edición De la carrera popular Leyenda del páramo Entre, bueno En un entorno envidiable Los corredores pudieron disfrutar De aproximadamente Una media hora de carrera Que fue lo que tardaron Todos sus participantes Disfrutaron de un entorno envidiable Con los viñedos Por la tierra De todas las De la bodega Allí que estuvieron Efectivamente En Valdebimbre Y con estas imágenes Nos despedimos Regresamos mañana A las 8 y media A las 8 y media No, a las 9 y media de la noche Por cierto Mañana tendremos a Pedro Ruiz El periodista y actor Humorista Pedro Ruiz Aquí en 8 Magazine Que descansen Un besito Chub, 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 chub Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video